Abre tu ventana, mira para afuera, existen cosas bellas, existen cosas nuevas No te dejes vencer, no te dejes enloquecer Y te regalo tus nuevos días con placer y verás que no hay nada que temer Busca la verdad en tu interior, busca tu ser, para comprender Que hay alguien que te ama y pase lo que pase, no te dejes Joven, joven, ¿en qué parte nos encontramos en estos momentos? En estos momentos nos encontramos en estos momentos Que hay alguien que te ama y te reenacer, tiramos tiras, son agua llena Para ver si te motivas a que no te volteas, entonces en que te llamo Tramos para arriba o nos achacamos, tengo que levantar la mirada Y acá tenemos un botanito Y acá tenemos un botanito